Una cosa tengo que decirte hoy Este es el secreto para que puedas vencer Te he notado, cansado, sin propósito ni fe Y te hizo claudicante sin tener nada que hacer Sé que han sido duras tus pruebas Pero él nos dejó el Consolador Ponele fuego, fuego, fuego Ponele fuego, fuego, fuego Ponele fuego a la obra del Señor Más entusiasmo, más fuerza, más fuego Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán Ponele fuego, fuego, fuego Ponele fuego, fuego, fuego Ponele fuego a la obra del Señor Más entusiasmo, más fuerza, más fervor Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán Ponele fuego, 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 a la obra del Señor Más entusiasmo, más fuerza, más fervor Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán Ponele fuego, 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 a la obra del Señor Más entusiasmo, más fuerza, más fervor Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán Que muy pronto las trompetas sonarán Que muy pronto las trompetas sonarán Más oración, que muy pronto las trompetas sonarán He llegado a comprender que en esta vida No hay amigo como aquel que está en el cielo Los amigos de este mundo siempre fallan Pero aquel que está en el cielo Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel, aquel que está en el cielo Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno El hijo pródigo se fue de su hogar lejos Con sus amigos, con sus amigos malgastó todo el dinero Más cuando todo lo que tenía se acabó Sus amigos lo dejaron y se fueron Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel, amigo hoy, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel, aquel que está en el cielo Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo eterno Allá en la cima, llamada Calavera Fueron levantadas tres cruces de dolores Dos malhechores condenados por su causa Y un inocente condenado por amor Toda la tierra conmovida en gran estreno Que hasta el sol se ocultó y no brilló Porque veía al creador de cielo y tierra Pagando el precio de algo que no cometió Ese era mi lugar El lugar ese era mío Esa lanza y esa hiel Esos clavos en sus pies Esa corona destina Nunca yo podré entender Nunca yo podré entender Mucho menos el trincar Si hasta el malo Barrabás Recibió la libertad Por la sangre de Jesús Ese era mi lugar Ese era mi lugar El lugar ese era mío Ese era mío Esa lanza y esa hiel Esos clavos en sus pies Esa corona destina Nunca yo por entender Mucho menos explica Si hasta el malo Barrabás Recibió la libertad Por la sangre de Jesús Allá en la cima En dolores más me amaba Allá en la cima Hizo creer a un centurión Allá en la cima Consoló a Juan y a María Allá en la cima Perdonó a un ladrón Allá en la cima Consumó corazón Allá en la cima Venció al tentador Allá en la cima Demostró cuánto te ama Allá en la cima Con Dios no reconcilió Ese era mi lugar El lugar Ese era mío Esa lanza y esa hiel Esos clavos en sus prenses Y esa corona de espina Nunca yo por entender Nunca yo por entender Mucho menos explica Si hasta el malo Barrabás Recibió la libertad Recibió la libertad Por la sangre de Jesús Ese era mi lugar Ese era mi lugar Si hasta el malo Barrabás Si hasta el malo Barrabás Recibió la libertad Por la sangre de Jesús Si hasta el malo Barrabás Recibió la libertad Recibió la libertad Por la sangre de Jesús ¿Cómo poder alcanzar un mundo tan confuso En el cual nadie piensa en Dios? Si no instrumento imperfecto yo soy El bien que quiero no hago tal vez ¿Qué deberemos hacer para poner en práctica Todo el obrar del Señor? Solo cuando el gran tesoro En vaso de barro esté Tu gracia en mí, Señor Me basará Me fortalecerá Y Tu poder, oh Dios Se perfecciona y aumenta en mi debilidad Tu gracia en mí, Señor Tu gracia en mí, Señor Me basará Me fortalecerá Y Tu poder, oh Dios Se perfecciona y aumenta en mi debilidad Has escogido, Señor Lo menospreciado, lo débil, lo necio y lo vil Para que nadie se jate ante Ti Toda la gloria te demos a Ti Como la salsa que ardía y no se consumía Allá sobre el monte de Orén Así también a Tu siervo Alcanzale de Tu poder Tu gracia en mí, Señor Me basará Me basará Me fortalecerá Y Tu poder, oh Dios Se perfecciona y aumenta en mi debilidad Tu gracia en mí, Señor Tu gracia en mí, Señor Me basará Me fortalecerá Y Tu poder, oh Dios Se perfecciona y aumenta en mi debilidad Se perfecciona y aumenta en mi debilidad Un paso de fe, con determinación Puede cambiar tu vida Un paso de fe, una fiel decisión Es todo cuando tú hoy necesitas Un paso de fe, es un paso hacia Dios Un paso hacia adelante ¿Por qué desesperas, si Dios vuelve a decir Y al pueblo que merece? Ya basta de ahí, es hora de cantar Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Un paso de fe, da un paso de fe, que es tiempo de fe Da un paso de fe, si todo en derredor Y parece derrumbarse Y parece derrumbarse Da un paso de fe, será el comenzar Para una vida llena de victoria Da un paso de fe, en tu debilidad Que brindar, que brindar a su paso Y así comprenderás, que el justo por la fe Por la fe vivirá Ya basta de ahí, es hora de cantar Ya basta de ahí, es hora de cantar Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, que es tiempo de victoria Ya basta de ahí, es hora de cantar Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, que es tiempo de victoria Yo no sé cuándo será el momento Yo no sé cuándo será el momento De aquí, de este mundo, tenga que partir De aquí, de este mundo, tenga que partir Yo no sé cuándo será el momento 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 Que al lado de Cristo voy a vivir Este mundo de tantos problemas Este mundo no vale la pena Me quiero ir de aquí Mi mansión ya está preparada En la patria donde restas al alma Mi maestro me espera allí Ya me voy Ya escucho trompetas sonando Y oigo un ángel mi nombre llamando El Señor me viene a llevar Más allá del fracaso Es hora de mi gloria Con Jesús me voy a la gloria Este mundo no es mi lugar Este mundo no es mi lugar Este mundo de tantos problemas Este mundo no vale la pena Me quiero ir de aquí Mi mansión ya está preparada En la patria donde restas al alma Mi maestro me espera allí Mi maestro me espera allí Ya me voy Ya escucho trompetas sonando Oigo un ángel mi nombre llamando El Señor me espera allí El Señor me viene a llevar Más allá del fracaso Es hora de mi gloria Con Jesús me voy a la gloria Este mundo no es mi lugar 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 Yo voy buscando la felicidad y no la encuentro Confié en la gente y fracasé Hoy mis amigos ya se alejaron, me encuentro sola Y mi tristeza sobreabundé Pienso si existe la felicidad para mi vida Ya no hay motivo por qué vivir Pero de pronto veo una luz que me ilumina Es Jesucristo, mi salvador Mi cuerpo tiembla y puedo yo sentir de su presencia Ya no estoy sola, conmigo está el Señor Conmigo está el Señor Yo voy buscando la felicidad y no la encuentro Confié en la gente y fracasé Hoy mis amigos ya se alejaron, me encuentro sola Y mi tristeza sobreabundé Pienso si existe la felicidad para mi vida Ya no hay motivo por qué vivir Pero de pronto veo una luz que me ilumina Es Jesucristo, mi salvador Mi cuerpo tiembla y puedo yo sentir de su presencia Ya no estoy sola, conmigo está el Señor Cuando todos mis miedos ya me estaban por vencer Cuando el cielo se hace bronce y parece que es el fin Cuando el viento está soplando y el mar no quiere calmar Cuando el tiempo del reloj se hace lento en pasar Muchas veces no consigo tus planes comprender Más prefiero confiar sin entender Yo cuido de ti Yo cuido de ti Te miro a ti Espero en ti Cuando usted siente miedo A su lado yo estoy Y es bueno que sepa que yo siento tu dolor Nunca, nunca, nunca que olvidar De aquel mar Yo puedo calmar Y que es el momento justo La victoria te daré Este tiempo es necesario Para poder madurar Y después viene el milagro para usted Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa en mí Comienza a reír Lo que hoy tengo es mejor Pues yo lo sé Que el mañana Recibiré Un abrazo de Dios Vuelta en mi vida Cuidaré Yo cuido de ti Yo cuido de ti Te miro a ti Y espero en ti Ahora en tus brazos Me siento seguro Porque en ti encontré Lo que tanto busqué En todo este mundo La felicidad y la paz eterna Te agradezco Señor por brindarme este amor Sabiendo quien yo era Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida Ahora en tus brazos me siento seguro Porque en ti encontré lo que tanto busqué en todo este mundo La felicidad y la paz eterna Te agradezco Señor por brindarme este amor Sabiendo quien yo era Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida Jamás olvidaré aquel momento tan feliz Cuando llegaste a mí, tu amor yo pude comprender La noche tenebrosa que había en mi ser Pudiste visitar cuando tu luz ya pude ver El sol de justicia alumbró mi corazón La luz del nuevo día en mi vida amaneció Entonces yo rendido a tus brazos me pegué Y hoy quiero yo tomar de tu mano caminar Quisiera ser un instrumento que tú puedas usar Quisiera ser un instrumento que tú puedas usar En mi no estar Cada momento de mi vida, mi Señor Cada momento de mi vida, mi Señor Y así vivir quisiera ser Un instrumento que tú puedas usar Cada momento de mi vida, mi Señor Y así vivir Hoy siento que te amo Cada día más y más Estar siempre contigo Yo quisiera, mi Señor Rendirme en tu presencia Y así poder llorar Ayúdame, Señor Hoy porque sin ti no viviré Quisiera ser Un instrumento que tú puedas usar Llorenme en tu presencia Cada momento de mi vida, mi Señor Y así vivir Quisiera ser Un instrumento que tú puedas usar Enmigo está Cada momento de mi vida, mi Señor Y así vivir Quita esas manchas y esas arrugas Viste tu traje de santidad Si tú descuidas las vestiduras Con el Señor tú no te vas Y esas manchas y esas arrugas Son esas cosas que no quieres dejar No ves que ensuciar tus vestiduras Tú traje mi arco de santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Déjalo todo Y no te detengas Porque mañana Tarde será Limpia tu vida De esas basuras Mantente siempre en santidad Eso ya dijo en su escritura Eso ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Déjalo todo Y no te detengas Porque mañana Tarde será Limpia tu vida De esas basuras Mantente siempre en santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar De una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para cantar Y bendecir Hoy te abriré toda mi alma Y escucharé con mucha calma Lo que tienes que decir Hoy quiero ser bendecida Mi corazón está preparado Para recibir Nada, nada más me interesa Hoy tengo prisa Más de ti quiero tener Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Quiero más que emoción Pues yo quiero función Pues yo quiero función Derramada sobre mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Mi templo es tu morada Por favor, por favor, por favor, queda en casa Y no salgas más de aquí Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para cantar Y bendecir Hoy te abriré toda mi alma Escucharé con mucha calma Lo que tienes que decir Hoy quiero ser bendecida Mi corazón está preparado Mi corazón está preparado Para recibir Nada, nada más me interesa Hoy tengo prisa Más de ti quiero tener Yo quiero más de ti 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 Mi templo es tu morada Por favor quédate en casa Que no salgas más de aquí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Quiero más que emoción Pues yo quiero tu unción Que no amas sobre mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Mi templo es tu morada Por favor quédate en casa Y no salgas más de aquí Ven Espíritu Santo Ven sobre mí Mi templo es tu morada Por favor quédate en casa Y no salgas más de aquí Mi templo es tu morada Por favor quédate en casa Y no salgas más de aquí Pasan los días y las horas Irremediablemente Irremediablemente Jesús va a retornar Y esto conociendo este tiempo Es hora de que es hora de que es hora de velar Y del sueño despertar Ya la noche está avanzada Se acerca presto el día De nuestra redención Pronto dejemos la tiniebla Vistámonos de prisa Las armas de la luz Cierrebono calles Cierrebono calles Que pronto regresa en la nube el Señor Cierrebono calles Cierrebono calles Ciervo, no calles, que pronto regresa en la nube el Señor Hay hermanos en la iglesia que viven murmurando y no quieren trabajar Dicen que todo es en vano, ya no amana a su hermano, ya no quieren orar Más desde el cielo está mirando, un Dios que todo sabe y escudriña el corazón Él cortará aquellos árboles que no le dan buen fruto y al fuego lo echará Ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles Que pronto regresa en la nube el Señor Ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles Que pronto regresa en la nube el Señor Los predicadores modernos ya no hablan del infierno, tampoco de ayunar Dicen que sigan adelante, que todo está bonito, incluso el pecado Ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles Y la odisea entretenida con las cosas del mundo no puede comprender Que hay que aprender Que hay que volver a la doctrina y caminar la senda de paz y santidad Ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles Ciervo, no calles, ciervo, no calles, ciervo, no calles Que pronto regresa en la nube el Señor Quiero cantarle a mi Cristo Con todo mi corazón Que suene los instrumentos Y un coro bonito que agrada al Señor Canto porque soy su hija Porque agradecida estoy Por todas las maravillas Que ha hecho en mi vida mi bendito Dios Todos mis hermanos Todos mis hermanos Vamos a cantarle Y todos unidos Alcemos la voz Porque así merece la honra Y la gloria Y por lo que aprecio De sangre con flor Todos mis hermanos Vamos a cantarle Y todos unidos Y todos unidos Alcemos la voz Porque así merece la honra Y la gloria Y por lo que aprecio De sangre con flor Desde el vientre de mi madre Fui escogida por él Fui escogida por él Proclamarí su palabra Testificando que es Cristo el Rey Te pido Dios que me ayudes Para poderte cantar Todo lo que haces Todo lo que haces Todo lo que haces En mi vida Hasta que tú quieras Por mi regresar Todos mis hermanos Vamos a cantarle Y todos unidos Alcemos la voz Porque él se merece La honra y la gloria Que un pueblo Que a precio de sangre Compró Y un pueblo Todos mis hermanos Vamos a cantarle Y todos unidos Alcemos la voz Porque él se merece La honra y la gloria Que un pueblo Que a precio de sangre Compró Aunque se fue, moradas allá en el cielo preparó Más volverán, así como una mañana se marchó Sé que vendrán señales, hoy lo gritan que es así A oler, escuchar un son En alma eterna, vendrá a buscar un pueblo que le espera Pueblo que con sangre ganó Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida de la sed esencial Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida de la sed esencial Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Tal como fue en los antiguos días de Noel Así será El día del retorno de Jesús Nadie creyó que pronto llegaría el cual final Pero llegó la hora Quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida de la sed esencial Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida de la sed esencial Porque yo quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida El momento de dolor y me puse a pensar El momento de dificultad y ya no irá capaz De llevar mi propia cruz Se habían ido mis fuerzas De rodillas me quedé pensando en tu respuesta ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? A ver, yo he estado aquí siempre que me has necesitado Nunca te dejamos sola, tú no me has sentido Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Abrázala y por qué que te preocupas si yo siempre he estado aquí Levántate y alaba que él murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz Sé tu salvación y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Si Jehová es mi fortaleza de quien temeré En él, en él confió mi corazón En él confió mi corazón, fue ayudado por él Inclinó su oído a mí, él escuchó mis ruegos Mi canto yo elevo a ti, mi corazón le entrego Ahora que le siento aquí, él está conmigo Es tanta su presencia, fluye como un río Puedo levantar mis manos y decir Dios mío No te dejo, no te suelto, quiero estar contigo Abrázala y por qué que tus fuerzas volverán a ti Levántate y alaba que él murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Abrázala y por qué que tus fuerzas volverán a ti Levántate y alaba que él murió en la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia 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 Como pasan los años Viviendo prueba sobre prueba Jesús mismo nos dijo Que será muy necesario Pasar por luchas y tormentas Es el medio de esa prueba Que el enemigo se levanta A susurrarte en el oído Que lo que Dios a ti te dijo No lo dirás que no le creas Mi corazón lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea lo contrario Aunque mi fuerza se termine Y mi alma desmayezca En mi Dios esperaré Mi corazón lo sabe bien Mi corazón lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea lo contrario Aunque mi fuerza se termine Y mi alma desmayezca En mi Dios esperaré Así Como una flor Que en el desierto se marchita Como un árbol Junto al río Y no hay un fruto que da Así Así era mi vida Antes que te conociera Antes que te conociera Te amo Señor Te amo mi Señor Ayúdame 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 Señor Ayúdame Señor Aferrame más a ti Más a ti Toma mi mano Y no la sueltes más Si te sientes solo Y te envadiré Y te envadiré En la ciudad Y te envadiré Y te envadiré Dobla tus rodillas Y Él te escuchará Ayúdame 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 Señor Aferrame más a ti Más a ti, toma mi mano y no la sueltes más Ayúdame, ayúdame Señor, aferrarme más a ti Más a ti, toma mi mano y no la sueltes más Ayúdame Señor Cuando quiero alejarme de ti Cuando más cerca te siento Señor Cuando quiero olvidarme de ti Tú me haces recordar cuánto sufrí No quiero ni pensar Ni segundo separarme de ti Porque viene a mi mente Lo mucho que sufrí sin ti Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Porque sin ti nada soy Oh Señor Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Tenme en tus brazos No me sueltes Señor Cuando quiero alejarme de ti Cuando más cerca te siento Señor Cuando quiero olvidarme de ti Tú me haces recordar cuánto sufrí No quiero ni pensar No quiero ni pensar Ni segundo separarme de ti Porque viene a mi mente Lo mucho que sufrí sin ti Oh Señor Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Porque sin ti nada soy Oh Señor Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Tenme en tus brazos Oh Señor No me sueltes Señor Oh Señor Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Porque sin ti nada soy Oh Señor Que mi corazón no se olvide de ti No te apartes nunca de mí Tenme en tus brazos No me sueltes Señor No te apartes nunca de mí 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 Gracias por ver el video.